Le Mans Center de la ciudad de New York presenta La noche de Héctor Acosta y Torito Sábado 20 de noviembre, 8 de la noche Un espectáculo deslumbrante Con el carisma del cantante más completo de República Dominicana La noche del Torito Sábado 20 de noviembre, Le Mans Center de New York Un espectáculo para la historia La noche del Torito En Le Mans Center de la ciudad de New York Ven, sé testigo de este gran concierto La noche de Héctor Acosta y Torito en el Le Mans Center de New York Una producción de Raposo Evans